Al usuario de la banca le hacen llegar un correo electrónico en el que se indica que por su seguridad, su tarjeta ha sido desactivada. Lógicamente usted lo primero que hace es buscar la manera de que eso no suceda, así que para reactivarla le piden que realice un proceso de autentificación de su cuenta y lo mandan a la página electrónica del banco. Para que no haga caso omiso, le advierten que si en un plazo mayor de 48 horas no ha llevado a cabo esa reactivación, entonces sus tarjetas quedarán eliminadas del sistema y tendrá que volver a realizar todo el trámite para obtenerlas de nuevo. Pero esto ya en una sucursal. Y como la gente quiere evitarse problemas, cumple con esto. Y ya usted proporcionó sus datos. Entonces es ahí cuando le hacen cargos o bien vacían sus cuentas. Al respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, por sus siglas la CONDUCEF, emitió una alerta para que usted no se deje engañar. Si tiene alguna duda, por favor, vaya a una sucursal de su institución financiera que maneja sus cuentas y verifíquelo. Pero por favor, no proporcione datos, ya sea por teléfono o bien correo electrónico. Con imágenes de Alejandro Ramos, para XCJ Noticias, les he informado Israel Muñoz González.